¿Te acuerdas de las cosas suaves de los noventas? Como las mochilitas. Sí, las mochilitas y los chokers. Hoy vamos a repasar lo más cool de los noventas. Aquí en... ¡Lo mejor de alguien! ¡Las donas! ¿Sabes a mí por qué me gustaban mucho estas donas? Porque yo siempre iba a mis clases de danza. Entonces, el moño, el chongo perfecto era con una dona. Era como que ya te hacías tu chongo perfecto y de ahí le ponías la dona. Y aparte así como aterciopeladita. Descansen en paz los scrunchies. Esto lo habíamos enterrado en el pasado y ahí es donde se tiene que quedar. Pero ¿sabes qué eran muy buenas? ¿Por qué no te dejaban marcas en tu cabello? No eran muy passionistas. Pero eran perfectos para eso. Tienes razón. Las donas. ¿Tú sabes lo que es una dona de cabello? Sí, ¿sabes lo que es una dona? Tengo hermanas y ellas... Mario, tú eres todo de las chicas. Me encanta. Pero eso es por mis hermanas, claro. ¿No le ponías así también lo de alrededor para que se mirara como así abierta? Claro, ¿no? Bueno, yo casi me sentía chill little así viviendo en México. Así como en las películas americana. Ay, pero son tan feos. La moda de los 90. Ay, ¿cómo me acuerdo cuando yo traía de estos? Mario, ¿cómo que traías estos clips de mariposa? ¿Dónde los ponías? Mis amigas. Así de ya sabes que... Ay, guárdame esto. ¿Tú te acuerdas de los broches de mariposa? Lo había bloqueado, pero ahora me acuerdo. Yo me encantaban. Tenía de todos los colores. Nicia, a mí me encantaban esas. Las maripositas. Yo siempre tenía un montón. Como una bolsa llena de maripositas. Me hacía así como churritos y luego me las hacía así y me las ponía. ¿Te hacía tus churritos? Sí, mis churritos en el cabello. Adorables. Para mí esto es un gasto de plástico y dinero que le hemos mandado a China. Gracias a estas mariposas. Los jeans, jeans y o anchotes de pierna. ¿Tú los usabas, Mario? La verdad no. Mi mamá no me dejó nunca usar esos pantalones. ¿Cómo que no? Mira, antes... Me compré unos y te lo voy a decir. Me compré unos así anchotes y los guardaba en la mochila y me iba. Ya en la escuela, pero una vez mi papá me cachó y me los hizo shorts. ¿Qué? ¿Te los hizo shorts? Me ponía los que se llamaban solos. Iban solo hasta abajo. Parecía un tubo así como que traías, no sé, ni pantalones. Parecía que traías dos tubos de drenaje. Es que no entiendo. Están horribles esos pantalones. No entiendo por qué estaban de moda. Mira, este programa se llama Lo Mejor de Ayer, pero estos ejemplos son lo peor de ayer. Estos pantalones eran tan famosos en los 90. ¿Por qué? Las bolsas están demasiado grandes. Pues obviamente las piernas. No, sí, ¿sabes? Dicen que esto lo hicieron para los muchachos que pintaban las paredes. Para meterse muchas cosas ahí. Se metían botes de pintura. Ah, sí, sí caben, ¿eh? ¿Cómo que sí cabían? Aquí no importaba si tenías pompa o no tenías pompa. Todos lucían mal. Los chokers. Chokers. Wow. Esto no está de moda ahorita, ¿no? Está de moda otra vez. Interesante. Regresó la moda. Interesante cómo vuelven las cosas. Sí, así como vuelve. Ah, a mí me encantaban esos chokers. Chokers. O sea, lo que yo traigo, ando súper a la moda. Ah, esos están de moda de nuevo. Yeah. Tú, yeah. Pero no entiendo por qué necesitan ahorcarse. Es que hay gente que le gusta ahorcarse. Es algo sexual. A mí me encantan los chokers. Yo creo que hay algo sexual ahí. Sí, es verdad. Es posible que es friquitona. Es muy posible. Es un poquito friquitona. Mira quién anda de chokers. Es la moda, Nachín. ¿Qué puedo decir? O sea, es la moda. Es la moda o ya viene el fin de semana. Pues, yo creo que lo sé. Mario, ¿eso quiere decir que estoy viejita? Porque lo volví a usar. Pues, tú misma lo acabas de decir. La verdad, ahí es cuando damos cuenta que las personas ya tienen su edad. Estoy súper emocionada que Kim Kardashian las trajo otra vez. Sí. Porque a mí me encantaban. Yo tenía bastante de eso. Aunque, honestamente, muchos chicos dicen que parecen como collar de perros. Pero a mí me gusta. También se ve como un collar de perro. El chiste es andar amarrados, así como collar de perro. No le importa. No le importa. Como collar de perro. La moda es lo que te acomoda y que le importe lo demás. No importa. Que tú uses y que te veas bien. Y honestamente, yo le pongo chokers a chicas. Así que andamos combinando con mi perra. Si una chica trae un choker puesto, yo la sacaría definitivamente porque eso me enseña, me enseña que es atrevida donde cuenta. ¡Jellies! Alguien es fan de los jellies. Esas sí las tenía. Pero le tuve que decir a mi mamá que no me gustaban porque... ¿Por qué? No me gustaban. Te apestaban los pies con eso. Yo quiero saber si estas tú te las quitabas enfrente del novio. No, no me las ponía. ¿Por qué? Porque te huelen las patas y te las pones. A mí no me dejaban porque me decía mi mamá, te va a sudar el pie. Esas cosas corrientes. Si ella así se apesta ahora con eso, es peor la cosa. Gracias a Dios que eso se quedó en los noventas. Déjame ver ese pie. ¡Jellies! Enséñaselo a los fans. Mira estos jellies. Perdóname para decirte, Bobaz, pero estos también están de moda otra vez. ¡Hijo de la... Oye, ¿pero esas que te las ponías con calcetas o qué? No, ¿cómo que con calcetas? ¿Cómo le echas talco? ¿Cómo le echas talco? No le pones talco porque Jesús te resbala. Te acaba de confesar la amiga. Eso era de andar de pie sudado así nomás. Y así sabroso, ¿no Dios? Así sabroso en el pie sudado. Creo que ni de niña me las ponía y pues no, no me siguen gustando. Me encantan los jellies. Son la cosa más cómoda. Puedo brincar, puedo correr, puedo hacer lo que sea. Pero no los puedes encontrar en ninguna tienda. Yo le pregunté a ella, ¿dónde los encontró? ¿Y qué me dijiste? En el supermercado al lado de las frutas. Lo juro, super random. Oh my God, yo vivía obsesionada con los smiley faces. ¿Y sabes qué? Esto no empezó en la meca de los 90, esto empezó en los 70. Ah, claro. Yo también las usaba cuando era niña. ¿En dónde empezarían? Yo creo que en el centro de Los Ángeles donde ven toda la piratería. Ah. Oh, esto era de la Walmart. ¿Te acuerdas? Pues sí, de ahí compro mi ropa todavía, todavía las he visto. La camisa de Happy Face, creo que eso empezó en Walmart. Sí, empezó en Walmart. Empezó en Walmart, sí. ¿Sabes qué? Fue aquí cuando comenzaron los emojis, los emoticones. Así que fue como evolucionaron los emoticones. Comenzaron con la carita de feliz. Con la carita feliz. Me gustaba poner esas camisas en los 90 porque cuando me sentía deprimido, ahí tiene la camisa que me siento un poquito más feliz. Me sientas feliz. Yo nunca fui muy obsesionada, pero sí tenía objetos. Creo que soy grumpy. No, ¿no te gustaría ver esto, Karol? Pero ¿por qué no te lo pones ahora? Bueno, porque yo soy deprimido. Y ahí empezaron con ahora la triste, ahora la que llora, ahora la espuela que está enojada, ahora los changuitos. Pero todo lo empezó, esa Happy Face. Yo tenía ese estilo de pelo en los 90s, pero solamente temporario. ¡Pelo de sopa de vaso! ¡Yay! Ya, yo nunca, nunca lo hizo porque no estaba en una banda de chicos. Y si estás en una banda de chicos, es necesario tener el pelo así. Y es obligatorio tener el pelo así en las momentas. No, a mí me encanta este look. ¿A ti te gustaba ese cabello así? No, guácala, para nada. Para de reírte, no, ¿qué? A mí me encanta. A mí me encanta, me encanta. Las chamadas de rompevientos, o sea, ¿rompían el viento? No entiendo, o sea, ¿qué...? ¿Qué sería el nombre, verdad? No sé, creo que era para hacer a los gorditos pensar que podían romper el viento. Quiero, yo soy de Miami. En Miami nunca hay frío, así que no había necesidad para vestirse en algo tan horrible. ¡Ay, mira! Es tú, la tuya. Estamos aquí. Ya lo tiene. Yo, gracias a Dios, las llegué a ver, pero nunca las llegué a usar. Gracias, mamá. No me acuerdo haberlas tenido, pero me acuerdo que mi mamá se ponía pantalón y chaqueta combinada de rompevientos. Es que era la onda. La chamada de rompevientos, ya lo tienen. Ya lo tengo. No se quedó en las noventas. Te veías bien deportivo, aunque no fueras al gimnasio, pero te veías bien deportivo. Mira las mochilitas. ¿Tú algún día tuviste una mochilita? ¿Algún día? Y mira, la clásica mochilita. ¿Tú la tienes, Gisela? Sí, acabo de comprar una como dos días atrás en Forever 21. ¿Tú te acuerdas de las mochilas de Jansport? Mira, como mi mamá no tenía dinero, entonces íbamos a Chinatown. Entonces, en vez de decir Jansport, decía Jensport. Janesport. Janesport. ¿Eso era de chicas nada más o de muchachos también? Yo creo que sí. Pues imagínate yo llegando y con mi mochilita así. ¿Cómo? Yo sabía que llegaste con algo hoy. Pero era diferente. Era una mochila. De hombre. Exacto. Y era mi favorita. Tenía como mi mochilita para todo. Así como que guardaba mis cositas y mi peinecito y mi esmalte de las uñas y todo. Yo quería guardarla en medio mundo. Así de, ¿qué más vas a llevar? Yo te lo guardé en mi mochila. ¿Qué tanto me metiste? Ay, los overoles. O sea, básicamente el outfit que me puse el domingo. Tengo que decirte que la verdad, al principio obvio se habían hecho para los hombres, ¿no? Y para los trabajadores. Claro. Para la gente trabajadora. Pero la verdad que las mujeres le dieron ese toque sexy que decías, ¡guau! Yo creo que todo el mundo tenía un par de overoles. Yo sí. Yo no. Yo no tenía un par de overoles. ¿Por qué no? Porque me parezco como Luigi de Mario Bros. ¡Ah, Luigi! Es verdad. Los jumpers, me encantan. A mí también. Son súper divertidos. Tengo uno sabroso de piel, cuero. ¿Sabes qué? Los overoles, hasta en ese tiempo te los ponías con una blusita donde enseñaban la pancita y ahora te ponen los overoles para taparte la pancita. ¿La faja y tus overoles? Sí. No, cuando vas al bufé te pones overoles y así no se te ve nada. Es un poco bueno pasar de moda y son las cosas más cómodas. Y ya. Y ya hay nairis. ¡Yahú! 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 Me encantó el repaso que hicimos de lo que se usaba en los noventas. No, no, no. Corrección. Lo que se sigue usando. Y estoy segura que muchas cosas nos faltaron. Así que ustedes comenten aquí abajo de qué se acuerdan que se usaba en los noventas y que otra vez está de moda. Así, oye, no hay que gastar mucho. Nada más saquen todo del clóset y despolvenlo. O como se diga, desempolvenlo o algo así. A ver si me prestas algo. Yo te presto todas mis cosas, amiga. Esto fue lo mejor de ayer.